¡Diputadas y diputados del PT trabajando! En México, solo el 0.28% del parque vehicular es eléctrico o híbrido. Urge incentivar el uso de este tipo de vehículos. La diputada Esther Martínez Romano lamentó que estas cifras mantienen al país lejos de cumplir los compromisos de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Propuso la legisladora petista un Sistema Nacional de Estaciones de Recarga para Automóviles Eléctricos a fin de impulsar la transición a la electromovilidad. PT es la 4T. México merece más.